Hola a todos telranes y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy estamos en una activación ya que mañana tenemos la carrera tenemos la 3 Gemana de 20 y bueno pone 25 kilómetros pero a veces pone 21 a veces pone 25 depende de dónde lo miras y realmente no sé cuántos kilómetros son lo que sí que sé que tienen un poco de nivel tiene 700 o sea que vamos a ir a intentar volarla y nada hoy estamos en una activación y venimos a hablar de un par de cosas bueno tres la primera es que pega un frío de la hostia o sea no sé qué ha pasado que el tiempo de repente de hecho ya comienza a hacer un frío de loco se acaba de marcar tres grados el coche y yo estoy flipando y bueno segundo que estrenamos las hoca speedguard 5 bueno en verdad las estrené ayer pero él las estrenó pero nada fui caminando y alguna subida y demás ahora voy a hacer una activación de unos 8 o 9 kilómetros y las probaremos un poco y mañana algo que no se tiene que hacer mucho mirar la carrera con ellas para las probar es ya que las aidas están sensuales como que no y nada y las probaré ya bien y pase lo que tenga que pasar tampoco nos jugamos nada o sea que si por algún motivo me hicieran roce en algún lado y tal pues bueno pues mira pues suerte pipa se ha estado se acaba y punto no la carrera pero bueno al fin y al cabo no pasa nada y nada la segunda cosa de las que vendré a hablar es de que bueno he estado como sabéis he estado lesionado un tiempo bueno lesionado con molestias en el tiene como una tendinitis allí en el pie izquierdo y bueno esto ahora mismo estoy practicando mucho la técnica de carrera bueno era un mundo que yo no me había metido nunca y bueno estudiando con entrenador hicimos alguna clase y demás y llevo corriendo mal dos años o sea nadie corre perfectamente ni mucho menos yo creo que poca gente tiene una técnica perfecta pero vamos que yo corría súper mal o sea yo caía con la planta del pie casi talón que yo empecé a correr a la aventura yo nunca a mí nadie me había enseñado y corría muy mal a la cosa está en que ahora estoy practicándolo estoy cada día todos los entrenos los hago los hago bien y tal y desde entonces no tengo ningún tipo de molestia y bueno seguir explicando un poco lo que lo que estoy haciendo para mejorar y demás y bueno en eso va a consistir el vídeo de hoy por tanto si os apetece verlo ya sabéis suscribiros si os gusta el canal y no queréis perderos nada y nada nos abrochamos los zapatos nos abrigamos bien y entrenar go pues bien primero de todo hablaremos de las jocas estamos aquí en un senderito bueno no es un sendero sí más o menos no es un sendero pero ancho o ir ritmo controlado que no hay que desgastar mucho los gemelos ni las piernas nada que mañana dentro lo que se cabe y dentro lo que se pueda hay que darlo todo y nada vamos a hablar de la jocas zapatilla muy amortiguada claro pensar que yo llevo cuatro llevaba cuatro pares cuatro pares de las mismas salidas que no tenían nada de suela siempre que me he comprado otras bambas las he acabado cambiando porque no eran de mi estilo porque no me van bien y nada hoy vamos a bueno ahora vamos a llevar estas que lo que más me ha llamado la atención de ellas es que son súper ligeras o sea tienen tienen aquí una una suela bastante grande pero son súper ligeras o sea pesan más o menos como mis adidas que no tenían nada de suela y eso es lo que me ha llamado mucha atención la comodidad y tal faltará ver la sujeción vamos a ir probando la y a ver qué tal sujetan parece que viene por lo que voy probando y tal parece que bien pero nada a mí lo que me da más miedo me da es que yo siempre corrió bajo yo siempre corrió totalmente bajo y ahora pues tengo un cacho así tengo una suela bastante grande y el miedo de torcida de tobillo está ahí pero bueno se tendrá uno que acostumbrar a fin y al cabo si queremos hacer distancias largas es lo que nos toca como de ella no podemos a mi peso yo estoy en 72 73 kilos a mi peso tampoco se puede pretender llevar unas bambas de gente de 60 kilos pero bueno lo dicho que tiene muy buena pinta y algo que he visto es que los cordones ya no son como los que tenía antes son normales los otros se me desabrochaban siempre todas las carreras desabrochando ya sabéis las que vivió y nada entonces la mini 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 review de las cocas y ya estoy cuando vaya viendo conclusiones os iré diciendo por el momento estas son las primeras impresiones ya cuando lleven un tutorial 500 kilómetros haremos un vídeo y os explicaré qué tal ha ido bueno 500 o 200 ya veremos vamos a seguir algo algo que he dicho es que las suelas vibran que la verdad que la pruebo como veis con un taco guapo cosa que yo nunca he tenido tampoco no son de los tacos más grandes pero claro comparado con la speed ultra queda un taquito súper chiquito pues el cambio se nota a la hora de sujetar y ya y nada dicen que la suela vibran y yo no sé hay gente que dice que se desgasta muy rápido gente que dice que no yo no la he probado cuando la prueba diré de momento no llevan ni 10 kilómetros por lo tanto tampoco puedo decir nada o sea que vamos bueno estamos a las cruzadas ya sabéis por el jardín de casa un poquito muy bonito para venir con con familia y con bueno con perros sobre todo bueno con la familia los perros y demás en birubiduñal girona un sitio muy bonito muy tranquilo la verdad ahora mismo hace mucho frío pero también solo al hecho la mañana déjate de broma bueno esta subida la vamos a caminar ya que ya nos estamos flipando de ritmo me pasan todas las activaciones que voy de que hoy voy a ir a 6 si los cojones y luego siempre me envalo me motivo pienso en en la carrera y tal y me vengo arriba más que nada y mierda por lo que os decía que la segunda cosa que venía a hablar hoy es de mi pisado de cómo pisamos cada uno de los corredores en verdad cada corredor tiene la suya vamos a ir aquí a hablar del tema qué bonito bueno qué bonito entre comillas esto está más seco está más seco que no pero bueno lo que os iba a decir que todos los corredores corremos de una manera diferente quiero decir o sea cada uno tiene su manera de pisar su manera de todo yo la verdad es que pisaba mucho yo caía así llevo haciendo así pues estoy hablando en llano en su vida así que subía de puntillas y en bajada como se pueda pero en llano siempre caía con la planta del pie que pasa que a la que fui a hacer la clase de los cascos a la que iba a hacer la clase de técnica a lo primero que te dicen es que tienes que correr de con la puntilla o la puntera tienes que caer con esta parte de aquí del pie y con eso hacer como una caer así y hacer como una propulsión que pasa que yo eso no lo estaba haciendo y la verdad que al principio es súper raro cuando empiezas a correr así ya que no sé es que claro llevo dos años corriendo dos años y bueno ya para tres y y nunca me había pasado o sea nunca había corrido así que pasa que se carga muchísimo el gemelo el psoas tienes que estirar mucho hasta que el cuerpo se acostuma a mí se me está empezando a acostumbrar pero yo creo que va a llevar su tiempo porque en salidas de cinco o seis kilómetros corriendo así acabo con unas agujetas que en una maratón a veces pero bueno todo es por una buena causa la verdad que eso consigues ser mucho más eficiente mucho más autonómico como pueda se diga pero vamos que funciona muy bien y creo que es muy muy recomendable correr bien sin más no intentarlo pero ya te digo que cada uno tiene su manera y demás en realmente lo que vi es el pensar hostia es que la gente que sabe técnica lo ha visto corriendo que eso me da igual no pero me ha visto corriendo mal siempre yo no caía y no corría de puntillas bueno sí con la con la parte delantera del pie claro dices hostia estado siempre literal pero bueno nunca es tarde y es lo que quería decir también que ahora quedan estamos a noviembre ahora nos viene la carrera de este fin de semana una carrera el fin de semana que viene luego tenía pensado hacer una última carrera en diciembre pero lo más seguro es que es que no la haga y lo que queda de año o de solaco de golpe no veas lo que queda de año me solo haga técnica técnica y técnica para empezar año que viene ya corriendo bien 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 no pero lo mejor que pueda lo mejor que pueda y sobre todo que siga así sin dolores que hacía no sé si hacía un mes y medio dos un mes y medio seguro que corría no corría sin ningún dolor y ya no es eso un día y luego te vuelve no no que llevo ya dos una semana y pico sin dolores y eso el cuerpo lo agradece un montón madre mía no bueno pues bueno los que tenéis lesiones ya ya sabréis pero como mi primera lesión un poquito heavy que ha durado más de x días pues claro que nunca había sentido esto y nada vamos a seguir con el calentamiento con el embajada me da una confianza brutal y yo pensaba que si al contrario que embajada me iban a asustar ya que tiene mucha suela pero que va madre mía y el no lo que me sorprende es que no noto las piedras no noto nada las piedras yo con la espita ultra eso se lo digo a mucha gente cuando cuando hacía una bajada a lo mejor de mucho bueno una una carrera una salida con muchas piedras llegaba con la planta del pie llena de puntos rojos desde los golpes porque como no tenía suela me daba las piedras y muchos golpecitos como de sangre así chiquititos que no dolía ni nada pero creo que estaban ahí eso quiere decir que castigaba mucho la suela o sea si la planta el pie quiere decir y nada esto a ver parece que con estas la cosa va a cambiar hablando sobre la pisada aquello que os contaba es verdad que en montaña no noto tanto cambio ya que en subida siempre vas de puntillas van dando como saltitos y en bajada sí que es verdad que tal vez en montañas donde más lo noto aparte del llano que es normal ya ya que en bajada hay muchas que me obligan a poner la planta de pie pero entiendo que a mí a todo el mundo por lo tanto esto hay que practicarlo y hay que saber con la práctica ya saldrá solo que ya empieza a salir solo pero en la práctica ya me pondrá a mí ya me enseñará cómo poner en pie cada una de las situaciones lo importante es que lo hemos cambiado a tiempo y eso se agradece y el pie lo agradece un montón vamos las cocas son la hostia encima comodidad y encima son súper ligeras joder que santa parece que te lo juro vamos llegamos 6 kilómetros 54 y unos 150 positivos nada que darán un paro 13 kilómetros y a descansar las piensukis para mañana darle caña vamos a ver qué se puede hacer son 21 con 700 o 25 con 700 es una subida está sangrado y luego ajar hasta abajo cañida hasta abajo con algún repechón pero sólo en los 56 kilómetros primeros te haces unos 500 positivos por lo tanto quedan sólo 200 con algún repechón igualado con huesos de un hueso de jabalí no sé qué es hola no sé pero madre mía no han despellejado vivo en él parezco yo la oncotrol con el tobillo ¿sabes lo que te digo? bueno estamos aquí en el cráter para arriba para arriba y para el coche vamos estirar un poco ahora siempre hay que estirar pero ahora desde que tengo desde que corro de esta manera al acabar siempre estiro los gemelos y el psoas porque porque si no es verdad que al principio se nota un poco hoy no mucho porque no he hecho mucha caña pero se nota bastante pues muy bien chicos pues ya se ha acabado la activación han salido ahora que el tiempo está de maravilla está genial con la chaqueta entonces está de maravilla ahora corriendo pero bueno no vamos a venirnos arriba por más ganas que tengamos nueve kilómetros 200 positivos ya bastante hemos hecho que entre ya son cuatro o cinco o mucho de activación pero yo siempre vengo arriba pero bueno a ritmo lentillo a ritmo ahí nos hemos controlado hoy a ritmo de seis casi o sea que guay algunas veces hemos apretado hemos caminado un poco para compensar bueno hemos ido haciendo y nada por eso chicos espero que os haya gustado el vídeo las focas una pasada y practicando el método de carrera la técnica cada día y nada esto esto es lo que me estoy dedicando últimamente a los que me seguís por estraba yo siempre comento mucho las los entrenos que hago y pongo un comentario y tal pero bueno para el que no lo haga también os lo he dejado por aquí si no en la cajita de comentario se está y nada espero que os haya gustado darle like ahora vendrán vídeos de carrera de la tren yamana y de la rata fia y alguna sorpresa más habrá seguro como cada año como todo ahora estamos a punto de hacer el año ya de canal y se vendrá algún vídeo guapo 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 para ese día por tanto espero que os haya gustado mucho el vídeo y nada suscribiros y a por todas mañana darlo todo